¿Qué dice la people? People, voy a hacer este video porque es un tema que quisiera saber qué piensan ustedes y igual manera de dejar un mensaje ¿no? Porque hace poco fue la alfombra roja de la obra teatro en la que estoy este sábado 6 de julio en mi debook como actor de obra de teatro y el punto es que me preguntaron en la entrevista y así y estaba viendo muchos comentarios también en los videos que he subido sobre la obra que o sea de que cómo pasar de ser stripper actor de obra de teatro pero una pregunta que me hicieron fue como muy como despectiva así como ¿cómo puede ser cómo puede llegar a ser un stripper? ¿cómo puede pasar a alguien de ser stripper actor? y yo le dije amigo, no estoy entendiendo tu pregunta si de que antes era stripper ahora era actor y yo este sigo siente es tu pregunta o sea que tiene que ver una cosa con otra o sea o sea o porque no se puede y y y la verdad gente he estado leyendo comentarios también como como que cómo va a ser actor si baila entonces no no entiendo muy bien la el contexto de la pregunta de las personas porque ¿qué tiene que ver? bueno y ahora no ahora es que no ahora no es que deje de ser stripper ahora es que ahora soy stripper y actor entonces me gracias gracias